Esto es una Raspberry Pi 4 Es una computadora en miniatura llamada Raspberry Pi Para los que no lo conocen, esta es la versión 4B Y es de 8 GB Voy a mostrarles en este video hoy como hacer un pequeño proyecto con esto Ya que esto lo puede conseguir cualquiera, son bastante económicas Están muy difíciles de conseguir, ojo eso si cuesta muchísimo de conseguir Hay páginas donde las puedes conseguir también Y hay muchos revendedores que las están vendiendo a precios muy altos Pero yo voy a tratar de dejar los links aquí de todas las cosas que vamos a usar ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pequeño proyecto con esta Raspberry Pi Vamos a crear lo que se llama una NAS Un Network Attached Storage Que simplemente lo que va a servir es como una nube Nuestra nube en casa donde vamos a guardar todo lo que queramos Y con esa nube vamos a hacer un pequeño proyecto paralelo O encima de eso, que va a ser nuestro propio servidor de películas y series Todos los que quieran o tengan sus películas y series en digital en la PC Podrán instalar lo siguiente que vamos a mostrar paso a paso Cómo instalar cada una de las aplicaciones que necesitamos Y todos los pasos que necesitamos hacer para hacer correr nuestra pequeña NAS En una Raspberry Pi Lo primero que voy a mencionar es que necesitamos Obviamente necesitamos la Raspberry Pi 4 Hay varios modelos, vienen diferentes tipos de memoria RAM Esta es la de 8 GB de RAM Que creo que es la más alta hasta ahora No hace falta tener esta, creo que con una de 2 GB, 4 GB va bien Pero yo estoy y voy a hacerlo con una de 8 GB Recomiendo este modelo que es el Raspberry Pi 4 Que es lo que vamos a trabajar También necesitamos una tarjeta micro SD Aquí la pueden ver, una tarjeta micro SD Esta es una Sandisk de 128 GB No necesitan tanto tampoco Con una de 16 GB, 32 GB también pueden hacer el trabajo Aquí es donde va a estar instalado el sistema operativo de la Raspberry Pi Vamos a necesitar también, si tú no tienes un lector de este tipo de memorias en tu PC También venden unos adaptadores para leer este tipo de memorias Vamos a necesitar algo de esto porque vamos a conectar o vamos a instalar el sistema operativo en nuestra PC de casa Así que este USB, que es un adaptador prácticamente para leer memorias micro SD y otro tipo de memorias también Nos va a servir para hacer esa instalación Lo otro que es opcional pero es recomendable Es un case para nuestra Raspberry Pi Ya que no queremos que esté a la intemperie agarrando polvo ni cosas de esas Así que tenemos que, o es recomendable tener un case Hay muchos case, este generalmente lo vende la gente de Pi Hub Pero hay muchos case que está haciendo la gente También hay otros case más avanzados donde podemos instalar SSDs o NVMEs también Pero este es simplemente básico para protegerlo Tu Raspberry Pi también deben ir con la fuente de alimentación En este caso este es del Reino Unido Pero el conector cambia, se lo puedes cambiar Y es a USB tipo C Eso lo tiene que traer la Raspberry Pi así que no hay ningún problema con eso Lo otro que vamos a necesitar es un disco duro Donde vamos a guardar nuestras cosas Vamos a hacer una NAS, necesitamos un disco duro Puede ser un disco como este, extraíble, externo Cualquiera lo puede comprar, son bastante económicos Pero en mi caso voy a usar una SSD Un disco sólido de lectura Son más rápidos, son literalmente un poco mejor que estos en velocidad Con respecto a la velocidad El que voy a usar es un Crucial MX500 de 2TB También voy a dejar los links aquí abajo si lo quieren comprar El mismo que tengo Para esto vamos a conectarlo usando este cable que tengo aquí Que es un cable de SATA a USB 3.0 Simplemente para conectar el disco duro en este extremo Y que podamos conectar a nuestra Raspberry Pi por USB tipo 3 Una pequeña pausa aquí desde Jorge del futuro Que ya estoy haciendo la edición de este video Y después de hacer un troubleshooting Una solución de problemas que tuve que hacer Con la NAS que configuramos en el video Hay un pequeño detalle, un pequeño problema que estaba pasando Específicamente con ese conector que estoy mencionando aquí Me di cuenta mucho después que hay ciertos conectores Que no están trabajando bien por el puerto USB 3.0 Ese puerto USB 2.0 que son los que están al lado Que son de color negro Las velocidades de transferencias no van a ser tan altas Hay otra solución más técnica desabilitando otras tecnologías En el puerto USB 3.0 que pueden mejorar eso Pero es más complicado Lo óptimo sería entonces comprar un conector que sea válido O sea apto, sea reconocido O sea probado directamente que funciona con ese puerto USB 3.0 De las Raspberry Pi Ahora os voy a mostrar aquí rápidamente La website donde Todo esto lo voy a dejar aquí abajo La website donde encontré esta información Aquí se ven los adaptadores que están funcionando Las marcas y tienes varias de ellas Puedes comprar muchas marcas Varios links Voy a dejar este link también abajo Y los que tienen problemas O no se comportan bien El problema que yo tenía específicamente con el Sabrent Era que el disco duro lo reconocía Funcionaba bien Y de repente ¡Pum! El sistema dejaba de reconocerlo No se encontraba el disco por ningún lado Y dejaba de simplemente estar instalado en la nube Entonces Este está en la lista Está por aquí Creo que uno de estos Sabrent Que está por aquí Tiene problemas de desconexión con eso Sin embargo Mandé a comprar otro Voy a traer Posiblemente me llegue en estos días Y es este que está aquí Está en la lista Ya está confirmado que es compatible Es USB C 3.1 Y es compatible con UASP Que es una de las tecnologías Que tenía problemas con ese puerto Así que esperemos que funcione ya en el puerto 3.0 Lo estaré notificando quizás en los comentarios de abajo Esa es la nota que quería dar Y continuamos con el video Esto no es necesario No necesitan irse con una SCS Que son un poco más costosas Pueden irse como dije Con un disco duro Inclusive pueden hacerlo En la misma micro SD Que vamos a instalar el sistema operativo No lo recomendaría Porque no es óptimo También pueden inclusive usar un pendrive Para colocarlo ahí Y que haga de storage Pero la verdad es que recomendarle usar un disco duro Ya directamente Bien sea un HDD o una SCD Ahora para empezar Lo primero que vamos a hacer Es ir a la página de RaspberryPi.com Barra software Y vamos a bajar aquí el software Que se llama Raspberry Pi Imager La última versión La que tengan aquí Compatible con varios Todos los sistemas operativos prácticamente Para Ubuntu, Mac OS o Windows Yo he bajado la versión de Windows Todos los links de estos Van a estar abajo Para que los puedan utilizar Bueno una vez que hayas instalado El software de Raspberry Pi Imager La versión La última la que tengan Vamos entonces a introducir la memoria En la PC Como ya dijimos antes Con el adaptador La microSD tiene que estar ahí Eso se le va a asignar una letra Y la vamos a ver aquí Lo que vamos a seleccionar Es el sistema operativo Que vamos a instalar Vamos a instalar Raspberry Pi Seleccionamos OS otro Y seleccionamos el primero Que es Raspberry Pi OS Lite Esto es sin interfaz gráfica Sin nada Porque no necesitamos esa interfaz gráfica Nos vamos a conectar por la línea de comando Utilizando algo llamado SSH Así que vamos a seleccionar aquí Asegurarnos que estamos seleccionando En nuestra memoria Tenemos que saber bien el nombre Cuánta es la capacidad Todo Porque no queremos sobre escribir Ningún disco duro Ni nada Ninguna información importante Esto va a borrar todo Así que asegúrense de tener todo esto Antes Esto es muy importante Tenemos que activar SSH En ese dispositivo O en ese sistema Que vamos a instalar Entonces vamos a presionar Control Shift X En el teclado Y nos va a aparecer Esta ventanita aquí En esta ventana Vamos a activar aquí Enable SSH Y vamos a usar Use Password Authentication Vamos a usar el usuario Pi El que quieran Y pueden colocar un password aquí El que ustedes quieran Presionamos después Que colocamos nuestro password Salvar Y le damos a escribir Le damos aquí que si Eso va a borrar todo el contenido Y luego lo que tenemos que hacer Es esperar simplemente Que escriba ese sistema operativo Para pasar al siguiente paso Una vez que haya terminado Nos va a aparecer este mensaje Raspberry Pi Fue escrito Con la información Entonces SD ya Puedes extraerla directamente Entonces le vamos a dar continuar Y ya podemos extraer La micro SD De la PC Aquí la tenemos Y vamos entonces Al siguiente paso Una vez que tenemos Nuestra micro SD Con el sistema operativo Instalado Lo que vamos a hacer entonces Es colocársela A nuestra Raspberry Pi Nuestra Raspberry Pi La vamos a colocar En esta parte Aquí abajo Donde se ve Colocamos la memoria Directamente aquí Para que pueda leer De su sistema operativo Lo otro Es que vamos a tener Que usar la corriente Y vamos a conectar Nuestra Raspberry Pi A nuestro puerto De internet No me llegue el cable Aquí Lo voy a colocar aquí Lo tengo directamente Ya conectado A mi switch Aquí Pero lo voy a colocar En este puerto Una vez conectada La corriente Vamos a ver Que se prenden las lucecitas Va a leer el sistema operativo Va a tardar unos minutos Mientras configura todo De conectarse a la red El siguiente paso Es averiguar Que dirección IP Le está dando A nuestro router Para poder conectarnos Vía SSH Como hacemos esto Esto va a variar mucho Porque cada persona Tiene un router diferente Pero nos vamos a ir Vamos a cerrar ya Esto que no necesitamos Vamos a irnos entonces Directamente A nuestro router Como nos conectamos Al router Generalmente Yo tengo la dirección IP Pueden verla Si hacen un IP config En el comando Voy a enseñar Como hacerlo Escriben aquí CMD Abren la ventana De comando Y luego lo que van a hacer Entonces es un IP config IP config Y le dan enter Aquí van a ver Varias cosas que salen Pero lo que les importa Es esto Que dirección Tengo yo En mi puerta De enlace Que es directamente Esta Esta es la dirección Que le está dando El router A tu PC Esta es la dirección De puerta de enlace Aquí queremos entonces Entrar normalmente Cuando hacemos eso Nos presenta La página De login De nuestro router Si no se saben Las contraseñas Tienen que buscarla Por debajo del router Si no lo han cambiado Puede que esté ahí Y una vez que entren A su router Tenemos varias opciones Esto va a variar mucho Ya estoy diciendo Dependiendo De lo que vean Ustedes en su router Va a variar Entonces Lo primero que tenemos Que hacer entonces Es ir a la parte De internet Nos podemos ir A la parte avanzada También podemos buscarlo En esta parte Donde dice Attached devices Vamos a hacerlo aquí Para enseñarles La manera más directa Aquí van a aparecer Todos los dispositivos Que están conectados A mi red Y vamos entonces A ver Que dirección IP Tiene Mi Raspberry Pi Lo seleccionamos aquí Y por conexión De tipo wire O de cable Y vamos a ver Que una vez que aparezca La conexión aquí La Raspberry Pi Que se conecte Va a aparecer aquí conectada Luego de refrescar un poquito Podemos ver aquí Que la conexión aparece Ya por cable Directo Raspberry Pi Y me da la dirección 192.168.147 Esta es la dirección Que automáticamente Mi router asignó Cosa importante Y un detalle Que quiero mencionar aquí Es que podemos hacer Que esta dirección O tratar de que esta dirección Siempre sea fija Si tu router Tiene opciones avanzadas Y te vas a la parte De configuración Y específicamente La parte de LAN Configuración LAN Tienen que aparecer Algunas opciones Aquí que puedes cambiar Lo que queremos cambiar No vamos a cambiar Nada de esto Las direcciones El rango Nada de eso Lo que vamos a cambiar Es la reservación De direcciones Dice Address Reservation O reservación de direcciones Puede llamarse Diferente en cada router Ya digo Aquí lo que vamos a hacer Es darle agregar una Y tratar de que esa sea Siempre la misma dirección Lo que vamos a hacer aquí Entonces nos da una lista Vamos a buscar la lista De lo que tenemos La última conexión Que fue la Raspberry Pi Está aquí Y una dirección IP De 47 Queremos que sea siempre 47 Lo dejamos ahí Me parece bien Y lo que le damos Entonces Él con el MAC address Ya siempre va a saber Que le va a agregar Esa dirección Presionamos agregar Y ya automáticamente El router Al ver este Que se está conectando Esto Siempre va a saber Que dirección agregarle Una vez que hayamos localizado La IP En nuestro router De la Raspberry Pi Nos vamos a abrir Un common prompt Una ventana de comando Donde hicimos lo mismo El ipconfig Y vamos a colocar SSH Espacio Pi Que es el usuario Que tiene la Raspberry Pi Y vamos a colocar aquí La dirección IP Que nos da nuestro router Presionamos enter Y aquí nos va a decir Si queremos autenticarnos Colocamos que yes Y luego la contraseña Que seteamos Para crear la Raspberry Pi Aquí lo colocamos Y le damos enter Y pum Ya estamos conectados A nuestra Raspberry Pi Vía SSH A través de nuestra red Bueno y que es lo primero Que vamos a hacer Es asegurarnos Que todo esté instalado Que todo esté actualizado Nuestra Raspberry Pi Para eso vamos a usar Este pequeño comando Que tengo aquí Sudo apt update Amper Sudo apt upgrade Esto va a actualizar Los repositorios Y va a actualizar Las aplicaciones Presionamos enter Y tenemos que esperar Un buen rato A que termine la instalación Después que haya terminado La instalación Veremos que actualizó Todo automáticamente Y ya estamos listos Para seguir a los siguientes pasos Lo siguiente que vamos a hacer Entonces es instalar Nuestro sistema O nuestra aplicación Que nos va a servir Como Storage o NAS Y lo que vamos a instalar Y lo que vamos a instalar Entonces es algo Que se llama OpenMediaVault Como lo vamos a instalar Vamos a obtener El repositorio Y vamos a instalarlo Con unos pequeños comandos Todos los comandos Que voy a utilizar Los voy a dejar abajo Porque son bastante largos Y son difíciles de copiar Yo directamente Voy a copiármelo De aquí Ya lo tengo ya guardado Lo que hacemos es Copiarlo Y pegar aquí Ese es el sudo WeGet Tenemos la página Donde está OpenMediaVault Todo lo que se necesita Para instalar Y correr el sudo bash Que lo que va a hacer Es instalar Ese comando Que está ahí Lo que vamos a hacer Entonces es correr esto Y esperar que se instale Nuestro sistema Después que hemos terminado De instalar OpenMediaVault Que es una de las partes Que lleva bastante tiempo De instalarse Porque tarda bastante Una vez que terminamos Que es lo que vamos a hacer Ya tenemos el servicio De OpenMediaVault Corriendo En nuestra Raspberry Pi Entonces nos vamos a conectar Directamente A ese servicio Que está corriendo Para configurarlo Aquí vemos que la conexión Fue cerrada Lo que vamos a tratar De hacer es Volvernos a conectar Con la misma dirección IP Con el CCH Para ver si estamos Conectados otra vez Colocamos nuestro password Nuevamente Y ahí estamos Conectados otra vez Entonces ya tenemos Nuestro servidor De OpenMediaVault Corriendo en la Raspberry Pi Lo que vamos a hacer Entonces es conectarnos Directamente Utilizando el navegador Cualquier navegador De su preferencia Aquí colocar nuestra dirección IP 192.168.1.47 Puede variar para ustedes Obviamente Y le damos Enter y pon Aquí tenemos OpenMediaVault Ya tenemos esto Ya corriendo Y lo que vamos a hacer Entonces es Utilizar el admin Y el default password Que tiene Es admin De administrador Y la contraseña Por defecto Es OpenMediaVault Damos aquí Login Aquí vamos a mostrar La contraseña OpenMediaVault Damos login Y nos conectamos Directamente Vamos a quitar Que esto que nos guarde Y aquí hay bastantes Cosas que podemos Configurar Directamente Lo primero que vamos a hacer Es ir a la parte De seguridad Para cambiar Esa contraseña Que no queremos Que sea la contraseña Por defecto Entonces nos vamos a ir A la ruedita Lo primero que vamos a hacer Aquí podemos seleccionar Español Para que podamos ver Todo en español Será más fácil Para nosotros Vamos a ir a la ruedita Vamos a ir Cambiar contraseña Aquí vamos a poner La contraseña nueva Que queramos Para nuestra NAS Salvar Listo Quitamos esto Y lo segundo Que vamos a hacer Entonces Lo primero que tenemos Que hacer Entonces ahora Conectar Nuestro disco duro Que vamos a utilizar Para la NAS En mi caso Es la SCD El siguiente paso Es conectar Nuestro disco O lo que tengamos Que vayamos a usar Como almacenamiento En mi caso Es esta SCD Con este cable Conector USB A nuestra Raspberry Pi Una vez que lo conectamos Lo que vamos a hacer Es ir entonces A almacenamiento Y vamos a ver Aquí los discos Que tenemos conectados Aquí nos debería aparecer Todos los discos Tenemos nuestra memoria Que es donde está El sistema operativo Y aquí pueden ver Abajo Que tenemos Nuestro disco Los abren De 1.8 terabytes Este es el que Vamos a utilizar Para Instalar Todo lo que O crear Nuestra carpeta Compartida En la red Bueno una vez Que tenemos Esta vista Y podemos ver Que está Nuestro disco Ya instalado Lo que vamos a hacer Entonces es Seleccionarlo Y vamos a borrarlo Primero Para confirmar Que queremos Toda la data Que va a ser borrada Confirmar Le damos que sí Esto va a ser Un borrado rápido Para que tengamos Todo el formato Del disco Listo Listo Una vez entonces Que vemos Que nuestro disco Está aquí Yo normalmente Lo formatearía Que no tuviera nada Si es un disco nuevo Estamos bien Lo siguiente Es ir a montar Nuestro disco Para que lo reconozca Como que es una unidad Montada Para el Open Media Vault Luego vamos entonces A sistema de archivos Y aquí nos debería aparecer Ya el disco Para mostrar Vamos entonces A crear Aquí En la parte de crear Vamos a dar aquí Seleccionar nuestro dispositivo Y luego vamos a darle A salvar Luego de esto Vamos a usar La opción de montar Vamos a montar Una nueva partición Seleccionamos aquí Entonces ya nos aparece Aquí el disco Tenemos que seleccionarlo Que es el 1.8 terabytes Y vamos a decirnos Bueno Si quieren una advertencia Hasta el 85% Le damos salvar Y montamos el disco El disco está montado Entonces ya está todo listo Si seleccionamos aquí Podemos ver Tenemos que aplicar Estos cambios Una vez que vamos salvando Él siempre tiene que Doble confirmar Lo que vamos a hacer Entonces es aplicar Estos cambios De una vez Le damos que sí Bueno una vez que termina De aplicar los cambios Vamos a ver entonces El disco ya montado Con el espacio Que tenemos disponible Y lo utilizado Y el siguiente paso Sería ir a Carpetas compartidas Aquí vamos a crear Lo que es la carpeta Dentro de esta unidad Entonces vamos a darle Aquí a crear Y entonces voy a ponerle Aquí el nombre De la carpeta Que yo quiero Por ejemplo voy a ponerle Can Que es la carpeta Compartida que quiero Guión Share Y entonces lo que vamos a hacer Es seleccionar El sistema de archivos Que es lo que queremos De donde lo vamos a montar O sea esta es la unidad Que ya tenemos montada Seleccionamos que esta es la Se va a crear esta carpeta CanShare Y vamos a Aquí podemos seleccionar Los permisos que queremos Si es administrador Lectura Escritura Si nada más Escritura Lector Todos los permisos Que queramos Lo vamos a dejar por defecto Prácticamente esto funciona así Por defecto Como esta Le damos salvar Y aquí queremos entonces La carpeta CanShare O el nombre Que ustedes la hayan dado Y aquí podemos ver La ruta absoluta Y todo lo demás Entonces que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a darle los permisos A esta carpeta Seleccionamos la carpeta Y vamos a este iconico Que dice privilegios Aquí nos va a traer Los privilegios Vamos a sacar un poco Esto aquí así Y vamos a ver Si lo pongo un poco más grande Ok Aquí tenemos los usuarios De los permisos Que vamos a agregar Simplemente tenemos que Ver los permisos Si es no acceso Vamos a agregar El usuario Pi Y vamos a darle Lectura y escritura Y el grupo Pi también Lectura y escritura Y entonces simplemente Salvamos aquí Y ya sabemos que Nuestro usuario Pi tiene derecho A modificar O acceder a esta carpeta Con lectura Y escritura Bien Ya tenemos nuestra carpeta Ya está todo bien Ahora lo que tenemos que hacer Es configurar los servicios De acceso A la carpeta Como va a acceder Nuestra máquina de Windows O nuestra máquina Mac O lo que tengamos en la red Para guardar cosas En esta carpeta Nos vamos a ir A donde dice Servicios Existen dos servicios Que vamos a activar aquí Uno Es el servicio SMB Que es el que usa Windows Para conectarse Y el otro Es el servicio NFS Que lo usan Tanto las Mac Como los sistemas Linux En mi caso Voy primero a activar El servicio SMB Que yo Mayormente me conecto Desde una máquina Windows Vamos a ir A las opciones Y simplemente Vamos a cliquear Aquí Habilitado Vamos a ir hasta La parte de abajo Y vamos a salvar Una vez que estemos salvados Listo Ya se agregaron Recuerden que tenemos Que siempre Agregarlo aquí Al final Pero antes de eso Voy a entonces A NFS Voy a agregar Lo mismo Opciones Y vamos a habilitar Esta opción Y salvamos Después que hacemos esto Vamos a cruzar los dedos Y vamos entonces A darle A aplicar Después que se aplicaron Los cambios Se me olvidó mencionar Algo rápidamente Vamos a ir otra vez Aquí a SMB Y vamos a ir A los compartidos Porque tenemos que seleccionar De aquí Que es lo que vamos a compartir Si le damos al más Aquí podemos ver Que tenemos que seleccionar La carpeta Que hayamos creado anteriormente Aquí en la primera opción Que es el CanShare Yo selecciono Dejamos las opciones Todas como están Navegable Aquí podemos Alterar cualquier opción Que queramos Si queremos que solo De solo lectura O cualquier tipo de permiso Pero por defecto Lo dejamos Seleccionamos aquí Y le damos salvar Vamos entonces A hacer lo mismo Para NFS Nos vamos a NFS Nos vamos a donde dice Compartidos Vamos a agregarle aquí Más Agregamos el folder Y aquí podemos seleccionar Sobre lectura O lectura y escritor Ya va a poner lectura Y aquí en cliente Nos va a pedir Que ponemos Donde se puede mostrar El sistema de archivos Vamos entonces A poner la red De nosotros En este caso La mía es 192.168.1.0.24 Normalmente Llevan ese formato Si tienen otro tipo de red Bueno lo pueden modificar Aquí Y le damos salvar Luego que tenemos Esto aquí salvado Vamos otra vez A darle A aplicar los cambios A confirmar Y le damos que sí Bueno ya es que ya hemos terminado Se haya montado todo Ya estamos casi listos Lo que vamos a hacer Entonces es ir aquí A usuarios Vamos a ver los usuarios Que tenemos Y tenemos el usuario By Entonces Este usuario generalmente Tiene una contraseña Vamos a cambiarla aquí O vamos a editarla Para poner nuestra contraseña Entonces colocamos aquí La contraseña que queremos Y esa contraseña Es la que vamos a usar Para conectarnos a este sistema Colocamos nuestra contraseña Y le damos entonces A salvar Ok Ahí me dio un error No sé Le volví a salvar Y se guardó la contraseña Ahora lo que vamos a hacer Entonces volver a aplicar Los cambios Confirmamos Le damos que sí Esperamos Otra vez Bueno nos vamos a nuestra Ventana de Windows Y lo que vamos a hacer aquí Entonces ir a la parte Donde dice redes O network Le vamos a dar clic aquí Aquí nos dice que tenemos Network Discovery Apagado Entonces le vamos a dar ok Y vamos entonces a cliquear aquí Para cambiar eso Le damos clickear Encendemos Network Discovery O file sharing O el sistema File sharing Le dice aquí Sí por favor Encender el file sharing En public network No queremos En network privada Solo network privada Es lo más seguro No queremos estar Inspeccionando todo el file sharing Si nos conectamos A una red no privada En este caso Las redes de las casas Darían ser privadas Así que conectamos aquí Vamos aquí A esta PC Y en la parte aquí Vamos a cliquear Network location Clic derecho Si tenemos Windows 11 Como yo Va a salir esto Queremos expandir más Mostrar más opciones Y aquí vamos a darle Add network location O agregar nueva localización De red Aquí vamos a seguir los pasos Le damos siguiente Aquí Seleccionar Una network location Una vez que nos abra esto Lo que vamos a hacer Entonces colocar Es dos barras invertidas Hacia atrás Después 192.168 O nuestra dirección De la Raspberry Pi Luego de la dirección IP Colocamos otra barra Hacia atrás Y vamos a colocar El nombre que le dimos A nuestra carpeta Que es scan Y en mi caso Scan share Le vamos a dar next Él va a buscar esa carpeta Y aquí tenemos entonces Que introducir Las credenciales El usuario Que por defecto Es Pi Y las credenciales Que pusimos hace un momento Recordar credenciales Y le damos aquí Aceptar Entonces aquí Ya nos conecta directamente Siguiente Y entonces Completamos Finalizamos Y tenemos nuestra carpeta En la red Nos abre directamente La carpeta aquí La vamos a poder ver fácilmente Ya una vez aquí Compartida Siempre que queramos acceder Le damos aquí Y la podemos agregar Ya nuestros accesos rápidos O lo que queramos Aquí dentro de esta carpeta Lo que voy a hacer Es colocar las cosas Que queremos guardar Ya estos simplemente Ya tienen una NAS creada Pueden crear todo aquí Y pueden transferir Lo que ustedes quieran Pero vamos al segundo paso De este tutorial Que es crear un servidor De películas y series Instalando una aplicación Que se llama Plex Para comenzar Entonces lo que vamos a crear Entonces quizás aquí Una carpeta Que se llame Películas O movies Vamos a colocar aquí Una carpeta que se llame Movies Y vamos a transferirle Algo A esta carpeta Abrimos esta carpeta Y voy a buscar Algunos de mis videos Tengo entonces aquí Algunos de mis videos Voy a colocarle Por ejemplo Este fue uno de los últimos videos Que sube Y vamos a ver La tasa de transferencia 113 megabytes por segundo No está nada mal Está bastante bien Vamos a esperar Que termine la transferencia Y ya tenemos El video Guardado En la SSD Que está conectada A la Raspberry Pi Perfecto Entonces ya tenemos Nuestra carpeta compartida En la red Lo que vamos a hacer Entonces ahora El siguiente paso De crear nuestro propio Servidor de películas Series Lo que queramos Nuestro propio servidor de video Utilizando una herramienta Que se llama Blex Vamos entonces A loggearnos A nuestra Raspberry Pi Ya saben como loggearse Directo a la Raspberry Pi Con SCH Si no pueden ir Al comienzo del video Pueden ver ese comando Ya estoy aquí logueado Y lo que vamos entonces A hacer Voy aquí Limpiar la pantalla Un poco Y vamos entonces A jugar Con unos comandos Para Primero necesitamos Instalar algo Que es un protocolo HTTPS Transport Package Lo que voy a hacer Es copiarme este comando Que lo tengo por aquí Al ladito Lo voy a pegar aquí Y eso es lo que vamos a instalar ahora Esperemos que se instale Y luego continuamos Para instalar Lo que es Los repositorios De la aplicación De Plex Ok Esto fue bastante rápido Entonces ahora vamos a instalar Los con otro comandito Que tengo por aquí Vamos a instalar Los repositorios De Plex Con un comando Bastante largo Y lo que vamos a hacer Es copiar Esto que está aquí Lo pegamos Y vamos a instalar Todo Lo que sea Aquí El repositorio De Plex Es un comando Bastante largo Que lo que va a hacer Es instalar Aquí Lo que necesitamos Para colocar Lo primero que corrí Fue un comando Que me tiene los repositorios Luego lo que hacemos Es instalarlo Una vez que tenemos Los repositorios instalados Lo que vamos a hacer Es actualizarlo Con este comando Sudo apt Get update Le damos a esto Nos va a actualizar Todos los repositorios Ya hemos actualizado Todos los repositorios Que tenemos Y ahora para finalizar Ya que tenemos Ese repositorio Que nos incluye Plex Vamos a copiar El comando Que lo tengo Por aquí al lado Se llama Sudo apt Install Plex Media Server Esto nos va a instalar El servidor de Plex Luego que nos lo instale Vamos a ingresar Por la IP De nuestra Raspberry Pi Para configurar El servidor de Plex Más o menos Cuando llegue al 40% Nos va a hacer una pregunta Simplemente Tipeamos aquí N Y le damos siguiente Y que siga la instalación Luego que termine la instalación Podemos ver aquí Que dice Instalación completada Y errores Cero Magnífico Cuando uno ve Que no hay errores Entonces lo que vamos a hacer El siguiente paso Es ir al navegador Para entrar al servidor de Plex Y lo que Como vamos a entrar Al servidor de Plex Ahí lo tengo ahí Vamos aquí A abrir una pestaña nueva A colocar nuestra dirección IP De la Raspberry Pi 192.168.1.47 Que es el caso mío O dos puntos Y vamos a colocar El puerto Con el que uno se conecta Que es el 3.2.4.0.0 Colocamos barra Y web Para llegar a la interfaz web Anexamos aquí Y de una vez Entramos a Plex Plex Es un servicio Que también tiene Una parte paga Pero podemos usarlo Sin problemas Con la parte gratuita Lo que vamos a hacer Entonces Esta aplicación Está alojada en Plex Y entonces Lo que vamos a hacer Es crear una cuenta de Plex Nos vamos a ir a Plex Creamos nuestra cuenta Una cuenta gratuita Yo ya la tengo creada Voy a continuar aquí Con el login de Google Que es el que tengo asociado Directamente Y nos loggeamos a Plex Ok Una vez que se termine de loggear A mí se me quedó en un loop Ahí le tuve que dar otra vez Reload O recargar la página Y aquí nos dice Cómo funciona Plex Todos los beneficios Le damos entendido Y vamos a configurar Entonces El servicio Aquí nos van a salir Las opciones de pago No vamos a pagar nada En este momento Así que Simplemente lo quitamos Y entonces Aquí vamos a darle El nombre Al servidor Plex En este caso Tenemos el nombre Raspberry Pi Aquí le podemos dar El nombre que queramos Yo le voy a poner GAN server Y le ganan Server Y entonces le vamos a dar Permitir acceso Aquí lo podemos quitar Porque yo no quiero que Podamos acceder Desde afuera de la red Si ustedes quieren acceder Desde afuera de la red Lo pueden dejar Pero eso es un hueco de seguridad Tienen unos puertos abiertos Pero esto lo hace La configuración completa Yo en mi caso Solamente es para la red Que a la que esté conectada Le damos siguiente Y entonces vamos a la parte A configurar lo que se llama La biblioteca Aquí en esta parte Lo que vamos a hacer Es agregar las carpetas Que queremos que El Plex explore Y ordene por nosotros Aquí agregamos a la biblioteca Por ejemplo Películas Yo le voy a colocar Aquí el nombre Movies Para que vaya con la carpeta Que ya cree El idioma inglés Añadir carpetas Ver carpetas de medios Y aquí tenemos Todas las carpetas De nuestra Raspberry Pi Y nos vamos hasta abajo La última que se llama CanShare Que es la que yo acabo de crear Seleccionamos las carpetas Yo creé una de estas Que se llama Series Mientras estaba cargando Seleccionamos Movie Añadir Tenemos la primera Agregar a biblioteca Tenemos una de Movies Que es de carpeta Se llama Movies Y esta es la carpeta Que va a compartir Luego agregamos Otra carpeta De esta va a ser Para Series Se va a llamar Series Y aquí agregamos La carpeta La buscamos Vamos hacia abajo Marcamos CanShare Y aquí arriba Están las dos Que están dentro de CanShare Marcamos Series Añadir Y luego agregar A biblioteca Así de fácil Tenemos una carpeta Para Movies Una carpeta Para Series Y lo que hacemos Es siguiente Podemos así agregar fotos Lo que queramos Tenemos las opciones Aplicar Las opciones De esta aplicación De Plex La puedes descargar En el Apple O en la tienda De Android También La puedes instalar En televisores En laptop En lo que tú quieras Y le damos aquí Hecho Y simple Aquí tenemos Nuestro servidor Ya corriendo Directamente Tenemos nuestras carpetas Aquí a los lados Movies Series Si nos vamos a Movies Vemos aquí mi video Que ya está Directamente reconocido Por el servidor Y le podemos dar Reproducir Perfecto Se reproduce Perfecto Está allá Tenemos nuestro servidor Películas Series Lo que queramos colocar En esas carpetas Se va a ver En toda la red Ahora algunas de las opciones Que pueden activar Si quieren Se pueden ir aquí Y revisar Todas las opciones Que tienen El idioma Todo lo que tienen aquí Directamente Para cambiarlo Y pueden Tratar de cambiar Algunos aspectos Uno de los aspectos Principales Que yo cambiaría Es en la opción De biblioteca Nos vamos a la opción De biblioteca Y tenemos Que esta opción Aquí Escanea mi biblioteca Automáticamente ¿Por qué? Porque muchas veces Metemos contenido nuevo Y él no va a escanearlo Si no tenemos Esta opción habilitada Tendríamos que ir al servidor Y decirle que escanea otra vez Escanear automáticamente Y escanear Periódicamente Puede ser cada hora Dice que tu librería Se actualiza automáticamente Cuando se detecta algún cambio En las carpetas Que la forman Esto es suficiente También pueden decirle Que escanee cada hora Pero ya estaría haciendo Algo recurrente Así que Con la primera Es básica Y yo creo que esta es una de las cosas Que pueden cambiar En la configuración Le damos aquí abajo Guardar cambios Y ya estamos listos Si más adelante Quieren modificar Las carpetas Se pueden ir a la parte De opciones Donde estamos ahorita Ir hasta abajo Gestionar bibliotecas Y aquí pueden agregar Más carpetas O remover las carpetas Editar lo que ustedes quieran Bueno para finalizar el video Ya saben Pueden colocar Su Raspberry Pi En un case Hay case que tienen Botones también de encendido Así que pueden comprar Uno de esos Bastante chulos Le ponen la SSD Adentro Y ya ustedes Lo configuran como quieren Pero este fue el tutorial Algo avanzado Para algunas personas Si lo quieren decir así Pero todos los comentarios Que quieren dejar abajo Con preguntas Trataré de responderlos Hay mucho troubleshooting Que quizás no me pasó a mí Pero le puede pasar a otra persona Así que si alguna persona Sabe la respuesta Traten de ayudar a la gente Que está en los comentarios De abajo Yo trataré de hacer lo mismo Y como siempre Gracias por ver el video Si tienen alguna cosa Voy a dejar todos los links De los productos Que tengo aquí abajo Para que puedan comprarlos En Amazon Quizás Voy a dejar los links De Amazon aquí abajo Y también voy a dejar Los comandos Esos comandos largos Que utilicé Para que simplemente Los copien Y los peguen Y no tengan que verlos En el video Gracias por ver Espero les haya gustado el video Compartir el video Si les agradó Nos vemos en un próximo video Canido Se despida hasta la próxima Chau chau